Un camión tipo revolvedora protagonizó un aparatoso accidente vial por la mañana de este miércoles en Torreón. Fue alrededor de las 8 y media de la mañana que se reportó un choque entre la revolvedora y un camión de carga en la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la ciudad universitaria, rumbo al oriente. El conductor de la revolvedora manifestó que su unidad se había quedado sin frenos. No se han reportado personas lesionadas, pero sí daños materiales por alrededor de 15 mil pesos.